¡Hola, deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. Arrancó la jornada número 16 en su turno sabatino, y es que Pachuca recibía a Monterrey en el Estadio Hidalgo. Terminan perdiendo 3 por 0 los regios, y así no luchando ya prácticamente por estar dentro de los mejores cuatro, y alejándose de esta posibilidad. El Club América visitó el Estadio Universitario. Los Tigres recibían a las Águilas en un partido muy emocionante. Los de Coapa terminan quedándose con las tres unidades al ganar dos goles por cero. Las Chivas Rayadas de Guadalajara recibieron la noche de ayer en el Estadio Akron a Pumas. Un Pumas que se veía bastante cansado. Terminan perdiendo 3 por 1, y Ligini diciendo que no había excusas, simplemente no les había alcanzado. Pumas anunció oficialmente que tanto Juan Ignacio Dineno y Leo López no podrán ver acción en la final de la Conca Champions en su visita a Seattle. Y es que no se recuperan de sus lesiones y no podrán estar presentes con el cuadro universitario. Miguel Jiménez, quien está fungiendo como portero titular en este momento de las Chivas, porque Raúl Gudiño no renovará y con esto tiene un castigo, dice que no se siente seguro como titular del equipo, sabe que tiene que trabajar al 100%, no importan los nombres, importa el trabajo y representar de corazón al equipo más mexicano de todos. Jaime Lozano calificó la jornada del Necaxa, la semana del Necaxa, como perfecta. Y es que en una semana de 9 puntos, obtuvo 9 puntos que los hacen estar ya, oficialmente, dentro del repechaje. El Pocho Guzmán tiene mejores números que cuando se fue a Chivas, y es que el mediocampista mexicano atraviesa un gran momento. No es llamado a selección, porque seguramente ese problema que tuvo lo condicionará toda su carrera. Pero algo se sabe, dentro del entorno dicen que lo ven mucho más concentrado y mucho mejor al jugador mexicano. Vincent Janssen ha llegado a una marca bastante mala dentro de rayados, y es que el jugador holandés tiene una racha de más de mil minutos sin marcar, algo que ha superado cualquier delantero de rayados en los últimos tiempos, porque no le llega el gol. Andrés Guardado y Diego Lainez fueron campeones de la Copa del Rey en España. El Principito puso en sus redes sociales que simplemente estaba sin palabras, luego de vencer al Valencia en la tanda de penales. Por cierto, él anotó el tercero. El PSV de Erick Gutiérrez vino de atrás y le ganó 2 por 1 al Campo. Una victoria bastante significativa, porque todavía pelean por intentar ganar el campeonato. Erick Gutiérrez jugó todo el partido. El Ajax de Edson Álvarez ganó 1 por 0 en los minutos finales al 88, y luego el mexicano vio acción al minuto 91, pues salió del banquillo. El Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Mbappé y Neymar fue campeón de la Liga de Francia. El astro argentino junta ya 39 títulos. Simplemente está por detrás de Dani Alves como el futbolista más ganador de la historia. Tres títulos le faltan para alcanzarlo. Por décima ocasión consecutiva, el Bayern de Múnich fue campeón de Alemania. Le gana al Borussia Dortmund en un partido en el que terminen ganando 3 por 1, y con esto juntan una ventaja de 12 puntos. Algo que ya es inalcanzable para cualquier otro equipo, porque quedan tan solo tres jornadas. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Que tengas un excelente domingo. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el próximo video en Deporteros. ¡Suscríbete al canal!